Bueno, como dijo Paul, yo me fui desde el año pasado a Toronto y ya regresé hace más o menos casi dos semanas, creo. Yo me fui a la escuela de ministerio, ahí estuve viviendo con exactamente 70 personas, todos de diferentes países y ahí Dios estuvo cada día mostrándome y enseñándome cosas nuevas, el amor del Padre, el perdón, el honrar, no solo honrarme a mí misma, honrarlo a Él, sino también honrar a las demás personas. Este, varias cosas que hicimos fue evangelismo, palabras proféticas, fuimos, todas las semanas teníamos casa de oración, fuimos a un mini outreach en donde estuvimos tres días ahí todo un fin de semana y estuvimos orando y ministrando a la gente de esa pequeña comunidad. Un mini outreach. Buena pregunta. Esa es como la preparación de lo que nosotros vamos a hacer cuando nos mandan a otro país por tres semanas. Entonces, digamos, esa preparación que tuve por todos los primeros cuatro meses, ¿verdad? Todo lo que Dios me estuvo mostrando, entonces ya de ahí nos mandaron a Drayton, Ontario, a mi equipo que es el de la foto, ¿verdad? Después tuvimos Followers, que es una iglesia pequeña en el downtown de Toronto y ahí es realmente un sector, ¿verdad? Bastante duro, ¿verdad? Hay mucha drogadicción, mucha prostitución y todo y ahí donde lo que hacíamos era, íbamos en la noche, ya, ¿verdad? Caminábamos y orábamos por el lugar, llamábamos a la gente a que fueran. Nosotros sí, este, vengan ahí, ¿verdad? A ver una enseñanza, queremos orar por ustedes, queremos mostrarles, ¿verdad? El amor de Dios, ¿verdad? Por medio de lo que nos ha enseñado a nosotros. Este, también íbamos a las calles, ¿verdad? Y ahí, si Dios nos ponía una persona, ¿verdad? Que ni siquiera nosotros conocíamos, entonces podíamos ir a donde vos y decirte, mira, Dios tiene esto para ti, Dios me dijo esto para ti, ¿verdad? Y más de una vez personas, ¿verdad? Realmente en shock, ¿verdad? Porque nos decían, pero ustedes no nos conocen, ¿verdad? ¿Cómo es que ustedes tal vez me están diciendo esto a mí? Después, en diciembre, el 31 de diciembre, me mandó, fui a Brasil, estuve ahí por tres semanas. Ahí, en los primeros diez días, estuvimos en, bueno, fui a la ciudad de Curitiba, pero la primera semana estuve en Guarachuba, este, ahí el, los primeros diez días estuvimos evangelizando en la playa, profetizando, ¿verdad? Vimos milagros, vimos palabras de conocimiento, este, en esos diez días, dos mil quinientas personas dieron su vida a Cristo, sin ni siquiera, ¿verdad? A veces, ni siquiera nos entendían lo que nosotros decíamos, a veces no teníamos traductor y solo por el Espíritu Santo, ¿verdad? Ellos nos llegaban a comprender, ellos realmente eran tocados. Este, después fuimos, este, cuando regresamos a Curitiba, otra cosa que realmente tocó mi corazón fue un lugar que fuimos, que es una, un lugar de rehabilitación para alcohólicos y para drogadictos. Este, ese día estuvimos ahí todo, todo el día, realmente desde la mañana hasta la noche. Ellos, ¿verdad? Su, su forma no es como las, los demás lugares. Ellos buscan ese, ese, ese sentir con Dios, esa relación con Él. Y ellos lo que hacen es, desde el primer momento en que ellos empiezan a experimentar eso, para dejar su, su otro yo, ¿verdad? Su viejo yo. Ellos, cada uno construyen una cruz y hacen un altar, ¿verdad? Y alrededor ponen rocas en forma de, en un círculo. Y esa es su forma de decir, sí, yo me arrepiento por lo que yo hice y yo le doy mi vida a Cristo, ¿verdad? Y es el que lo va cambiando. Ese día, este, dimos igual palabras proféticas a ellos, este, hicimos alabanza con ellos como cinco, seis veces en todo el día, ¿verdad? Algo que realmente me tocó, este, ¿verdad? Y ya, lo que les quiero compartir ahorita es, este, sobre la experiencia del amor del Padre, ¿verdad? Este, bueno. Este, nosotros siempre estamos buscando, ¿verdad? La aprobación de nuestros papás, de nuestros amigos, de las personas con las que trabajamos, o de las personas que, ¿verdad? Que siempre están alrededor de nosotros. Pero ellos siempre, ¿verdad? Nos enseñan muchas veces en que, tal vez nuestras emociones, ¿verdad? Al mostrarlas va a ser, no vas, o sea, va a ser debilidad. Este, no, no tienes que llorar, tienes que ser fuerte, tienes que, que, ¿verdad? Que ser lo mejor de lo mejor, lo mejor en la escuela, lo mejor en el trabajo, lo mejor en la universidad, ¿verdad? Y, y muchas veces, este, no, no sentimos ese amor de nuestros papás. Y, y siempre buscamos llenar ese vacío que nosotros sentimos, ¿verdad? Ya sea por las drogas, por el alcoholismo, por la pornografía. Este, y hasta, ya hay un momento en nuestra vida en que llegamos a decir, no, ya no puedo más, ya, yo tengo que seguir adelante, ¿qué hago? Y, entonces, ahí es cuando nosotros nos empezamos a preguntar, Dios, ¿dónde estás? ¿Por qué, verdad? ¿Por qué no me has ayudado? ¿Por qué, por qué no te puedo ver? ¿Por qué no te puedo sentir? Pero, realmente, la aprobación de Dios, no, no, no tenemos que buscarla. Siempre la hemos tenido, ¿verdad? Podemos nosotros ayudar en la iglesia, ayudar en el ministerio a crecer, este, buscar, ¿verdad? Leer la Biblia y todo, pero, realmente, si no tenemos una, una relación con, con Él, una intimidad con Él, igual nos vamos a sentir vacíos. Este, siempre, de verdad, cuando, cuando hacemos logros o, tal vez, caídas que tenemos en nuestra vida, siempre va a haber personas o van a haber nuestros padres que nos van a decir, buscar ese pequeño, pequeño, este, detalle que nosotros cometimos un error, ¿verdad? Y siempre nos van a decir, mira, hiciste esto y no, y tenías que hacerlo de esta forma, ¿verdad? Pero, pero, realmente, no. Nosotros, en ese momento, vamos a sentirnos rechazados, vamos a acervar nuestro corazón, ¿verdad? Y no vamos a aceptar esas, esos consejos que vienen de nuestros padres. Y si no aceptamos el consejo de nuestros padres, pues, tampoco vamos a aceptar el consejo del amor de Dios. Este, en Juan 16, 27, dice, ya que el Padre mismo los ama, ¿por qué me han amado y han creído que yo he venido de parte de Dios? Este, podemos, ¿verdad? Siempre decir palabras cariñosas, de amistad, ¿verdad? Y siempre tener ese tacto. Pero, nosotros, fuimos creados por Dios para recibir y expresar amor. El recibir amor por parte de nuestros padres y, a la misma forma, ver a nosotros expresarles amor a ellos también. Este, cuando nos sentimos solos, con miedo y abandonados, Dios siempre, siempre nos encuentra en la parte más profunda y nos muestra ese amor de Él. ¿Verdad? Siempre han habido personas que han sido lastimados por sus padres y, al momento de no experimentar ese amor, lo que hacen es alejarse de, ¿verdad? Alejarse de sus papás, alejarse de su familia, alejarse de sus amigos, de su trabajo. Y lo que hacen es, solo quedarse ellos solos, ¿verdad? Este, y ahora mi pregunta es, ¿qué es intimidad? ¿Verdad? Pues, intimidad, ¿verdad? No es solo tener una relación o una comunicación con alguien. Es hablar y construir una confianza. Y, realmente, el tener intimidad con Dios es eso. El hablar con Él y el darse cuenta que Él siempre va a estar ahí con nosotros. Y siempre nos va a mostrar su amor de alguna u otra manera. Si no vean todas las cosas hermosas que Él ha hecho, ¿verdad? Este, y yo la, otra cosa, es, este, las cuatro llaves de intimidad. La primera es la autoimagen ayuda a determinar nuestra profundidad de intimidad. De acuerdo a Jack Frost, si estás incómodo con Dios, estás incómodo con el amor. Si estás incómodo con el amor, estás incómodo contigo mismo. Si estás incómodo contigo mismo, estás incómodo con los demás. Si no crees que eres amado, va a ser difícil recibir el amor de Dios. La siguiente es, reconoce tu necesidad de intimidad. Nosotros fuimos creados para estar cerca de Dios y tener esa intimidad y esa relación con Él. Debemos aprender que no tenemos la capacidad de controlar nuestras emociones ni nuestro destino. Él quiere que tengamos una relación e intimidad con Él. ¿Por qué? Porque necesitamos de ese amor. Porque Él es el único que no nos puede dar. Abraza tu responsabilidad para intimidad. Es nuestra responsabilidad decidir si nosotros queremos esa intimidad, que esa intimidad sea nuestra prioridad en nuestra vida. Como toda persona, tenemos miedos de ser rechazados, de fallar, de dar amor, de recibir amor y de tener intimidad. ¿Por qué? Porque siempre va a haber gente que nos va a fallar. Por último, ser quien Dios ha creado que seas. Si no te sientes bien contigo mismo, es difícil tener intimidad. Al entregar ese amor e intimidad, Dios va a transformar nuestro corazón y nuestro carácter de maneras que uno no se puede imaginar. Bueno, en la escuela, durante los meses que yo estuve ahí, hubo un día que yo decidí realmente darle completamente mi vida a Él. Yo decidí darle mi corazón, mi alma, mi mente, mi pasado, mi presente, mi futuro y todos mis sentimientos para así poder experimentar más profundamente ese amor y esa intimidad. Dios ha ido restaurando mi intimidad con Él cada día más y más y más profundo. Y no ha habido un solo momento, ni un solo día en donde yo no haya visto cuánto me ama Él y cuánto aceptada soy yo por Él. Esas cuatro llaves que yo les mencioné, me han ayudado a tener una relación más profunda con Él y ver el amor que Él tiene por mí. Descubrí que fuimos creados para amar y tener intimidad con nuestro Padre Celestial. Comprendí que si queremos tener esas experiencias, debemos abrir nuestro corazón a Dios. Si no lo abrimos, de nada va a funcionar. En Jeremías 3, 31, 3 dice, hace mucho tiempo se apareció el Señor y dijo, con amor eterno te he amado, por eso te sigo con fidelidad. Dios dio su único Hijo en la cruz y Él ahí nos muestra su amor y su compasión por cada uno de nosotros, sin ira, sin juicios, sin dejarnos caer, ¿verdad? Pues Él siempre nos va a sostener, experimentando esa verdadera intimidad con nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Porque entendemos que nuestra relación es con Él, que no se basa en lo que hacemos nosotros, sino por lo que Él hizo por nosotros. Llegué a comprender que Dios es un Padre que perdona, que es mi amigo, que es alguien que nunca me va a juzgar ni me va a dejar caer. Comprendí que yo pertenezco a Él, prácticamente el amor de Él me completó por 100%, más uno, y realmente me transformó, ¿verdad? En ese amor encontré gracia, misericordia, un Padre que me sostendrá cuando esté asustada y no sepa en qué dirección ir. También en Lucas 17 podemos ver la historia del hijo prúdigo. En esa historia, el Padre amó y lloró por tener esa intimidad con ese hijo, con ese hijo que se fue de casa. Esa historia demuestra un excelente ejemplo sobre el amor del Padre y la restauración de esa relación. El corazón del hijo al final fue cambiado del egoísmo hacia la humildad. Prácticamente él llegó humillado, de rodillas, pidiéndole perdón a su Padre. El amor del Padre siempre es sensible. A quien regresa a Él, no importa qué tan alejados hemos estado de Él. Como personas, siempre hemos pensado que debemos ser hijos perfectos, porque si no vamos a ser rechazados por miedo del fallar, del ser castigado, no amado, ni honrado, ni respetado. Cuando nos sentimos inseguros, lo que hacemos es distanciarnos de todas las personas y lo que también hacemos es distanciarnos del amor de Dios. La fundación de la relación con Él es el amor, la confianza y el compromiso que nosotros hacemos con nosotros mismos, con los demás y con Dios. Siempre nos estamos esforzando por obtener la aprobación de nuestros padres, nuestros familiares, nuestros amigos, nuestros compañeros de trabajo y cualquier otra persona que esté a nuestro alrededor. Pero no nos enfocamos realmente en tener la aceptación del Padre ni la aprobación de Dios. Muchas veces nos enfocamos en ser mejor que los demás para así poder recibir el amor del Padre. Algo que aprendí es que no debemos ser mejor que los demás, sino nada más ser nosotros mismos. Ser nosotros mismos con nuestra familia, con nuestros amigos y con Dios. Como la historia del hijo pródigo, cuando regresamos a casa, debemos estar conscientes de que nosotros pecamos, debemos arrepentirnos. Cuando nos arrepentimos, nuestro corazón empieza a romper muros que hemos puesto en nuestra vida y eso es señal de que estamos listos para regresar con nuestro Padre Celestial. Debemos pedir perdón a Dios por creer mentiras. Buscamos su perdón para luego humillarnos y encontrar a Dios con los brazos abiertos, esperando que nosotros vayamos hacia Él. Yo puedo decir por mí misma que durante los meses que estuve en la escuela, que estuve en Canadá, que estuve en Brasil, todos los días Dios estaba quebrando muros y mentiras que yo había puesto en mi corazón y en mi vida sin yo darme cuenta. Cada muro que era quebrado me acercaba cada vez más hacia Él, hasta que llegué a un momento en donde yo prácticamente me puse de rodillas y me humillé ante Él y lloré, dejando que Él quebrara por completo esos muros que yo había puesto. En Efesios 6, del 2 al 3 dice, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y disfrutes de una larga vida en la tierra. Este, existen diferentes tipos de padres, está el buen padre, pueden haber buenos padres pero no existe el padre perfecto. Pero, pues ellos proveen por cada uno de nosotros, verdad, por cada uno de sus hijos, de diferentes formas, son estables, son cariñosos, pasan tiempo con sus hijos, nos dan seguridad, nos dan afirmación, verdad. También está el padre perfeccionista. Sus hijos deben ser perfectos en obediencia, expresan su amor por medio de altas expectativas, exigen perfección. Padres animan a sus hijos a hacer lo mejor que ellos pueden. No dar ni el 50, ni el 80, ni el 90%, sino dar el 100. Está el padre pasivo, no tienen grandes demandas hacia sus hijos, no son capaces de demostrar su amor o su afecto, no dicen palabras de amor, no experimentan su vida con su familia. Esos padres solo lo que hacen es estar en casa, que es, ok, voy del trabajo, regreso y nada más me quedo ahí, verdad, mi esposa, mis hijos están por allá, ellos juntos, pero yo estoy por este lado. Yo lo único que hago es proveer para ellos. Está el padre ausente, el que no está ya sea por abandono, por divorcio o por muerte. Está el padre autoritario, que es el que demanda. No hay una verdadera relación emocional. Lo que se presenta es intimidación, miedo y control. Y por último, tenemos el padre abusivo, el que abusa verbal, emocional, físico y sexual. Cuando yo empecé a experimentar, verdad, ese amor con Dios, y cuando estaba aprendiendo sobre el amor del padre y los diferentes tipos de padres terrenales, yo realmente me puse a pensar, verdad, todo lo que he vivido con mis papás, todos los momentos que, cómo ha sido mi relación con ellos. Realmente ha sido muy buena, no es perfecta, pues, nadie somos perfectos, pero realmente yo estoy muy agradecida con ellos, verdad, por todos los momentos que he compartido con ellos, las aventuras que he tenido con ellos, momentos donde me han apoyado en todo lo que me propongo. Y en las decisiones que tomo. Y donde yo los he apoyado, de la misma manera. También me di cuenta de cómo era antes mi relación con Dios, donde muchas veces yo me preguntaba, ¿dónde estás? Te necesito. Donde situaciones que pasaron en mi vida, yo ya no sabía qué hacer. Y me di cuenta que él siempre estuvo ahí conmigo, siempre me estuvo cuidando y siempre me estuvo amando, como su hija, dándome cuenta que no debo ser perfecta para ser aceptada por él, que solo debo ser yo misma. Comprendí también que para tener esa intimidad de amor con Dios, debemos pedir perdón a nuestros padres y a nosotros mismos por algo que ellos hicieron o por algo que nosotros hicimos. En noviembre, algo que yo decidí hacer por mí misma, fue, corrección, fue en octubre, fue Acción de Gracias, yo estaba en iglesia y ya nosotros habíamos visto sobre el amor del Padre, sobre los tipos de Padre, sobre el perdón y algo que yo decidí fue perdonarme a mí misma y perdonar a Dios y perdonar a mis papás, pero, y honrarlo siempre. Y yo me acuerdo que yo estaba en iglesia y yo agarré mi teléfono, le escribí a mis papás, le escribí a mi hermano, le escribí a mi cuñado y lo que hice fue, ok, les quiero pedir perdón por esto y esto y esto, si no he sido la hija perfecta, si les he fallado en algo, verdad, y desde ese día he visto el amor de ellos cada vez más, él he visto el amor del Padre cada vez más, no había un solo día en donde yo no he honrado a mis padres, aunque sea, aunque sean a distancia. A mí. No había un solo día en donde yo digo, yo a ellos los amo, a ellos siempre, verdad, ya sea por fotos de Facebook o por mensaje o por llamada, escogí el honrarlos a ellos siempre, ya sea con una palabra, con una acción, con un abrazo, con un beso, con lo que sea, escogí honrarlos a ellos para honrarme a mí mismo y honrar a Dios. Verdad, yo no sé si en algún momento de sus vidas, verdad, han pasado por por alguna situación como las que yo les comenté, verdad, o han tenido este, varios de estos tipos de padres que yo les mencioné anteriormente, pero algo que a mí me gustaría hacer ahorita con ustedes es hacer una oración de perdón, una oración de perdón hacia nuestro papá, una oración de perdón hacia nuestra mamá y una oración de perdón hacia nosotros mismos. ¿Por qué? Porque eso nos va a ayudar a quebrar barreras y a tener esa relación de intimidad y esa experiencia de amor con Dios. Entonces, no sé si se quieren poner de pie. voy a agregarle algo aquí a lo que está diciendo Mari. El lente con el que vemos la experiencia que tuvimos con nuestro padre y nuestra madre también o las figuras paternas y maternas, ese lente se lo aplicamos a Dios después. Y entonces, si tuvimos un padre pasivo o nuestro padre tenía algunas características pasivas, tendemos a imaginarnos que Dios nos ama como de una manera pasiva y tratamos de ganar su amor de alguna manera. Esa es la importancia de esto que Mari quiere dirigirnos en este tiempo. Es, aunque nuestro padre no está vivo inclusive o que está lejos, es perdonar a nuestro padre por ser pasivo en este ejemplo para poder bajar las barreras de nuestra relación de intimidad con Dios Padre. Esa es la importancia y ese es la, el beneficio a obtener al bajar esas barreras y eso se rompe con una oración de perdón y perdonar a nuestros padres con nuestra boca, ahorita ella nos va a dirigir en eso y eso nos va a ayudar a bajar esa barrera. Bueno, este, verdad, si gustan cierran cada uno sus ojos, verdad, esto ya es de forma personal. Vamos primero a hacer la oración por, por nuestros padres, verdad, por nuestro padre paterno. Entonces, yo voy a decir y yo quiero que ustedes repitan conmigo. Padre celestial, me rindo hoy a ti y verdaderamente quiero tratar con los asuntos que has puesto en mi corazón. Quiero darle a mi padre el regalo de mi perdón hoy por todas las cosas que me hizo o no me hizo que me causaron dolor y causaron que lo juzgaran. Quiero que imagines a tu papá y que le digas papá, te perdono y di exactamente por qué cosas lo perdonas a tu papá. puede ser porque él en algún momento te humilló, porque te gritó, porque te dijo que tenías que ser perfecto, porque te dijo que, o porque abusó de ti, ya sea sexual, emocional, sea cual sea la situación que con tu papá de ti. Dilo tú. Puede ser porque te abandonó, porque te criticó y dile, te doy el regalo de mi perdón. No me debes nada. rompo la lista de todo lo que me debías que había escrito en mi corazón y te lo doy a ti, Padre Celestial. La traigo a la cruz, Señor, y te pido que me perdones por el pecado de deshonrar, juzgar y odiar a mi Padre en mi corazón. Señor, me arrepiento y te pido que me perdones. Señor, pongo la cruz de Jesús entre la ley de la siembra y la cosecha y yo. No quiero cosechar más negativismo. Amén. Y ahora, quiero que hagas lo mismo con tu mamá. Y di, Señor, decido perdonar hoy a mi madre. Mamá, y quiero que igual, la misma forma que lo hiciste es con tu papá, que imagines a tu mamá y le digas, mamá, te perdono por y mencionar cualquier cosa que tu mamá haya hecho. y dile, lo dejo ir hoy. no me debes nada. Quiero ser libre. Lo pongo todo en la cruz, Señor. Perdóname por juzgar y deshonrar a mi madre. Es un pecado y me arrepiento de ello. Señor, tomo mi libertad hoy y me paro en la gracia de Dios. Señor, quiero darle a otros el regalo de mi perdón. Perdón a mis hermanas, a mis hermanos, a mis tíos, a mis abuelos, a mis demás familiares, a mis amigos. Perdón a mis maestros, a mis compañeros de escuela, de universidad, a mis jefes, a mis exnovios, a mis exnovias. Perdón a mi esposo o a mi esposa. Perdón a mis hijos. Perdón a mis pastores y a mis amigos de la iglesia. Señor, perdón a todos los que me han herido. no me deben nada. Todas esas injusticias las rompo, las pongo al pie de la cruz y te pido, Señor, que me perdones por juzgar a otros. Señor, recibo mi libertad ahora. y por último, el perdonarnos a nosotros mismos. Señor, hoy decido darme el regalo de perdón. Y quiero que digas tu nombre en alto. lo dejo ir. Me perdono por y ¿por qué te perdonas a ti mismo? Puede ser tal vez porque te exigiste demasiado, porque tal vez en algún momento deshonraste a tus padres, deshonraste a tu madre. Puede que en algún momento los humillaste y quiero que digas no me culparé más y te lo entrego a ti, Señor Jesús. No puedo ser mi propio salvador. Señor, Tú eres mi salvador. Quiero que tomes un respirar y dejas salir todo ese esfuerzo, toda esa condenación que Tú has vivido, toda esa culpabilidad, todo ese dolor que Tú has sentido y que y dale todo a Dios, todo ese ese miedo, ese ese control, ese esa tristeza, ese dolor que Tú has sentido y se lo des a Él. Que sea Dios el que tome control de cada una de las cosas. Ve ahora a los brazos del Padre y entra en su amor, en su paz, en su descanso y experimenta ese amor y ser consciente de que ya todo está pago, que Jesús fue el que nos dio esa libertad y que ahora no tienes que hacer nada por lo que Él hizo porque ya eres perdonado. somos un cuerpo en Jesús Señor nuestro Padre eres Tú Nuestro Padre eres tú Nuestro Padre eres tú Nuestro Padre y Dios eres tú Y tu reino vendrá Tu voluntad se hará Nuestro Padre y Dios eres tú Nuestro Padre eres tú Nuestro Padre eres tú Nuestro Padre y Dios eres tú Y tu reino vendrá Tu voluntad se hará Nuestro Padre y Dios eres tú Nuestro Padre y Dios eres tú Nuestro Padre y Dios eres tú Gracias Señor Jesús Gracias Padre Gracias por lo que Tú estás haciendo Y Padre lo que hemos pronunciado Con nuestras bocas Sabemos que Tú lo escuchas Señor Y lo que hemos desatado aquí en la tierra Señor se desatra en los cielos Y lo que hemos pronunciado Perdón Señor Se abren puertas Te pido que Tú hagas milagros Entre nosotros En nuestros hogares Dios Quiebres esas barreras de intimidad Y que podamos Y que podamos Experimentar Esa intimidad contigo Señor Con nuestros padres y abuelos Y personas Cercadas Señor Quiebra esa barrera Señor En los cielos Y amigas que Tú siembras Que Tú sembraste en nuestros corazones Hoy Señor Que den fruto Y vamos a regar Esas semillas Señor Cada vez que Tú nos recuerdas Algo más Que tenemos que perdonar Algo más que tenemos que soltar En Tus manos Lo haremos Queremos caminar En ese camino De vulnerabilidad Dejar las armaduras Dejar Las protecciones Señor Que nos alejan De los demás Y abrir nuestro corazón Son a Ti Ministra Tu sabidur Equipanos con Tu sabidur Y abrir nuestro corazón Y abrir nuestra armaduras Número Que nos alejan Dejar Y abrir nuestra armaduras siento que hay alguien aquí cuyo padre le lastimó mucho y tú dices yo no puedo perdonar eso y siento que Dios está dando una llave para empezar porque Él nos pide que perdonemos si ese es tu caso dile al Señor Señor dame el querer hacer dame el querer y el poder perdonar aquello que ahorita no puedo y Dios va a empezar a obrar en ti y esa capacidad de enfrentar esas esos recuerdos y esas experiencias Dios te va a dar la fuerza para que las semanas o meses próximos avanzan gracias gracias al principio de la alabanza hoy cuando cuando Ronald estaba ministrándonos esos 20 minutos fueron Dios dijo yo quiero anhelo estar contigo esto no es algo unidireccional Dios 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 anhela intimidad contigo también nosotros necesitamos de Dios y Él quiere como Padre nuestro estar con nosotros y bajar esas barreras es un buen inicio quiero cerrar orando en parejas otra vez grupos de tres tal vez pero y nada más esas semillas que el Señor sembró vamos a orar en esa misma metáfora Señor que crezca que crezca que eche raíz que el diablo no venga a robarse la semilla que las que es las mala hierba no llegue a ahogarla que las piedras no no estén ahí para permitir que eche raíz esta raíz de perdonar y de recibir el perdón oremos en parejas dos o tres minutos ok Amén. 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 Gracias Padre Santo. Amén.